...su vida en el trabajo. Saludo con mucho gusto a don Jesús Torres, presidente de la Junta de Fiestas Patrias, que precisamente han hecho una excelente labor. A nuestro secretario del Ayuntamiento, el licenciado Fernando Campos, al inspector de Policía, al inspector Olvera, y a todos nuestros secretarios, directores, jefes de área, y a nuestros regidores y regidoras. Pero más orgullo siento en que este tipo de personas que por más de 25 años entregaron su labor en la educación y que muchos años antes se decía que la educación y que los maestros de antes eran mejores. Y muestra es de que siguen perteneciendo a una de las corrientes al interior del sistema educativo que no ha estado de acuerdo con la reforma educativa. Y que convencido estoy porque la mayoría de ustedes han sido maestros reconocidos en aquellos tiempos, se requiere aún la participación de todas y todos ustedes para poder tener una verdadera educación de calidad. Y más orgullo siento el ver aquí, en esta plaza, a mi señora madre. De gracias a ella he recibido mi formación, mis principios y mi honestidad y trataré de seguir por ese camino que ellos me han enseñado. ¡Mexicanas y mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Europa!